Listo, mi señor, te pierdas de mí, mira mi atención, te pierdas de mí, líbrame el mar. Listo, mi señor, te pierdas de mí, mira mi atención, te pierdas de mí, líbrame el mar. Listo, mi señor, te pierdas de mí, mira mi atención, te pierdas de mí, líbrame el mar. Listo, mi señor, te pierdas de mí, líbrame el mar. Listo, mi señor, te pierdas de mí, mira mi atención, te pierdas de mí, líbrame el mar. Listo, mi señor, te pierdas de mí, mira mi atención, te pierdas de mí, líbrame el mar. Listo, mi señor, te pierdas de mí, líbrame el mar. Listo, mi señor, te pierdas de mí, líbrame el mar. Listo, mi señor, te pierdas de mí, líbrame el mar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!